¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager League Soccer Manager, perdón. Estoy aquí en el jueguito, como veis 29 mensajes por leer me volví loco, me puse a hacer ofertas, hemos pescado, hemos pescado, hemos pescado, ya os lo confirmo Asensio, aceptada la oferta y ahora encima quiere negociar las condiciones de contrato así que vamos a darle, vamos a darle 5 añitos, jugador clave, que me pide 126.000 a la semana pues 127.000, venga, 127.000, ahí está, confirmamos, me da igual, Odriozola también quiere negociar pues vamos a negociar, Odriozola nos viene muy bien, ahí por esa bandita derecha, 5 años de contrato vamos a darle 95.000, hay que reducir el salario, me da igual, me da igual, tenemos muchos millones ¿vale? Odriozola no sé por cuánto fue, por 30 millones, mira, por 30 millones está bien Renier nos manda la mierda, traspaso de De Jong aceptada pero él no quiere venir, yo ya estoy contento, con Odriozola y con Asensio, pero ahí no se queda todo, eh Torres traspaso aceptada pero él no está interesado, Ferran Torres, Dele Alli aceptada pero él no está interesado, Traoré, dije ya a lo loco, voy a por cualquier cosa, por Lucas Hernández, no quiere venir, pero es que no se queda ahí, ¿vale? aceptada, no está interesado, Olmos rechazada, que dije, pues venga, vamos a probar, no me interesa ya, rechazado, rechazado, Dragles rechazado, Díaz, Rubén Díaz, este portugués, central portugués, ya lo tengo en mi equipito, venía del Sporting de Lisboa creo, por lo que veo ahí Sporting de Lisboa, Belisboa, Dani Ceballos, Dani Ceballos, media punta del Real Club Celta de Vigo, ahora mismo, que estuvo en el Real Madrid, historial de Arsenal y Real Madrid, no jugó en el Real Madrid, se quedó sin contrato, se quedó libre, pues para mí, Sensi, que creo que estaba en el Inter de Milán, también historial, Inter de Milán, jugó dos partidos, pues para mí, Óscar Rodríguez, que estaba en el Sevilla, para mí, Huesca de Raúl Suárez, pues vamos a ver, a la vez si esto no quiere y a la vez tampoco quiere, pues me parece bien, Raúl, tú lucha por lo tuyo y ya está. Le he ofrecido un nuevo contrato a Borja Barrenetzea, que está en 87, chicos, y Odriozola, tal, esto pues ya está. No es que no quiera venderte, pero he puesto de los del equipo suplente, sé que si les he entrenado yo va a ser mejor, van a crecer más, pero se me vienen demasiados jugadores, tengo demasiados jugadores para entrenarlos, 18 y 25, se me ponen en 43 jugadores más estos dos que vamos a fichar que es Asienso y Odriozola, me tengo que quitar alguno, alguno, alguno me tengo que quitar de en medio. Vale, táctica, que viene el partidito, tenemos a Ceballos, a Beltrán, vamos a ponerlo así, vale, Vieira lo vamos a poner aquí en vez de defensivo, ya tengo dos buenos centrales, viene Odriozola bien para jugar en la banda derecha, que pena que no pueda jugar Karsdop en la banda izquierda, pero bueno, hay que ir viendo, hay que ir viendo como ponemos, tenemos a cuesta de segundo central, incluso Borja Barrenetzea puede jugar aquí, no, no puede jugar aquí, pero aquí sí, eh, ojito, eh, porque podría en algún momento poner esto así, y ya está. Vamos a darle minutitos a Vieira, que me cae bien el señorito Vieira, y a ver, ¿este puede jugar ahí? No, no puede jugar ahí. Contento, contento con cómo se me viene el equipo, ya tengo equipo suplente para hacer cambios, tengo a Bryce Méndez, a Denis Suárez, eh, aquí, así que bastante, bastante contento, viene, eh, Asensio, que va, que va a jugar, yo creo que voy a quitar a, a Mina, en vez de a Mayoral, voy a quitar a Mina, y vamos a poner a, a Asensio, vale, y, y también viene Odriozola, que va a jugar claramente, lo que nos coge al lateral izquierdo, necesito un lateral izquierdo, pero vamos, pero vamos, vamos a ver, vamos a jugar contra el Castellón, vista previa, no hay noticias de los otros dos, ya estoy nerviosito, a ver si, vamos a jugar con todo contra el Castellón, vale, tengo buenos centrales, eh, a ver, eh, Díaz, vamos a quitarle el 4 a Armer, Rodríguez, vamos a ponerle, eh, 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 vamos a quitar a Vigas el 5, Sensi, vamos a ponerle el 16, Armer el 21, Vigas el 25, y Dani Ceballos vamos a ponerle el 7, el 7, el 7, y este, vamos a ponerle el 26, me da igual, se nos quedan ahí bastante bien los numeritos, necesitamos ahí un, un 11, un buen 11, vamos ahí, Dani Ceballos sube popularidad, fijaros en Rubén Díaz, en, en Vieira, suben ahí muy bien, bien, hemos montado un buen equipito, para que, para que ya, gente como Ansu Fati y tal, les den por saco, eh, jejeje, vamos a darle al partidito, a ver si es rapidito, mira, primera opción para ellos, penalti para el Castellón, pero cómo empezamos con un penalti para el Castellón, chicos, que he puesto este partido para ganarlo fácil, advertencia para Borja Barrenechea, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, cómo empezamos esto, cómo empezamos esto, qué vergoña, Ortuño, gol de Ortuño, de penalti, pues, nada, chicos, nos lo comemos ahí un poquito, también te digo, creo que sigue estando lo de muy defensiva, vamos a ponerlo en normal, a ver ahora si tengo, no tengo nadie mejor para eso, en serio, a ver, Ceballos, tenemos a Rodríguez, pues nada, Rodríguez, vas a ser tú el que tire los tiros libres, Rodríguez, Rodríguez va a tirar todo con Ceballos, por ahora, y de capitán, Borja Barrenechea, Díaz, pues Borja Barrenechea, ahí estamos, perfecto, vamos a ver, Ortuño, a ver si tenemos buena opción, Beltrán, a ver, Fran Beltrán, uff, se va cerca, eh, se va cerquita, se va cerquita, pero no es suficiente, a ver, a ver, a ver, qué pasa, a ver, qué pasa, a ver, qué es esto, qué vamos perdiendo, eh, a ver, qué es esto que vamos perdiendo, contra uno de segunda, y quién me da ahí, eh, quién, qué, qué, quién es esto, Josep, pues mira qué bien, tengo, tengo que ver, a ver si puedo ceder jugadores, yo creo que sí, que jugadores se pueden ir cedidos, creo que me he dejado los mejores en el primer equipo, y no he puesto todos, todos exactamente, eh, a ceder, pero bueno, eh, me cago en la mar, eh, me cago en la mar, ¿esto qué es? ¿esto qué es? Vamos a meter a, vamos a, a quitar de ahí, a Santi Mina, me parece a mí, vamos a poner a Ceballos, y vamos a poner a Denis Suárez, porque, esto no puede ser, vamos a dejar a Mayoral, eh, es que no sé ya, no sé ya, Rodríguez, ahí, venga, vamos a jugar así, voy a poner a, no, voy a poner a Campillo, eh, Campillo no puede jugar de lateral izquierdo, qué mal, Campillo, si Campillo lo tengo como defensa, ah, medio centro defensivo, vale, es que no he metido entonces al jugador que, que buscaba yo, al jugador que quería yo, vale, vamos a ver, vamos a ver, vamos a llegar al descanso con, 1-0, perdiendo hoy, y con otra opción para ellos, Luquita Zidane, no me, no me falles, eh, Luquita Zidane, no me falles, parada, bien, 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 pues nos vamos a ir al descanso con 1-0 perdiendo, eh, vergonzoso por mi parte, bastante vergonzoso, la verdad, pero bueno, que, que le vamos a hacer, vamos a buscar lo que vamos a buscar, eh, hice los cambios antes del descanso, el cambio antes del descanso, un poco precipitado a lo mejor, es que están acostumbrados a jugar 1-1 arriba, 1-1 abajo, igual, eso no debo cambiarlo, aunque quieran meter a Ceballos, igual Ceballos más de medio centro que de media punta, aunque Asensio sí que es más media punta, y mirad ahí a Denis Suárez, que aclarado se hace, y que golazo de Denis Suárez, se hacen unos aclarados este tío, el solito, el solo, hemos pescado bien, hemos pescado buenos jugadores, en principio todos tienen una buena química, me falla Iborja Barrenetzea, pero todos tienen química mínimo 90 de los nuevos, a ver a Odriozola y Asensio, pero creo que sí que tenían buena química, mira que bien abre en el balón, mira que bien abre para Rodríguez, no, no sé si no puede ser Rodríguez, y gol de Ceballos, vamos ahí, golito de Ceballos, espectacular, bueno, también es el Castellón, no nos vamos a venir muy arriba, porque también es el Castellón, no quiero que se me enfaden tampoco otros jugadores, como Bryce Méndez, aunque tienen menos, menos para jugar, la verdad, ahí vamos a hacer esto así, vamos a meter a Sensi, que es nuevo también, aunque da un poquito igual estos partidos iniciales, voy a meter a, vamos a meter a este, que también se supone que tiene buena progresión, vale, 22 tiros, 75% de posición, 24 tiros, es un abuso, realmente es un abuso, Vieira, Borja Varnetzea, otra vez para Vieira, Vieira sube, a ver, Windan, Beltrán, 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 ¿se la quiere hacer el solo o qué? Se la deja para Dani Ceballos, y golito de Dani Ceballos, es que el que juega ahí, tío, el que juega detrás del delantero, siempre tiene mogollón de goles, eh, no sé, no sé, casi mete más goles de los que tal, ahora la decisión es, eh, quito a Rodríguez, a Óscar Rodríguez, y meto a Asensio, o no, Asensio, quieras que no me gusta, es Madrid, era madridista, tenemos también a Dani Ceballos, a ver, porque, es una dura decisión para mí, es una dura decisión, Fran Beltrán, es que, tengo ya medias de 80, eh, medias de 80, en prácticamente todas las posiciones, ahora vamos a tener muchísimas ofertas, y Luka Jovic, Luka Jovic, de delantero, ojito que Luka Jovic, puede ser, muy bueno, eh, vamos a, vamos a ir a por él, a muerte, vamos a ofrecerle, 5, añitos, acepta, esto, y vamos a darle, 96.000, a la semana, tengo dinero más que de sobra, oferta, por Díaz, Brian Díaz, eh, ya no me interesas, Brian, negociar, eh, puedo, retirar oferta, vamos a eliminar de la cartera, y, es que no me interesas ya, te hice oferta, pero, tienes mucho potencial, si no recuerdo mal, pero, no, creo que, creo que no voy a, negociar por ti, tío, candidato prometedor, no, no, retirar oferta, Firpo, lateral izquierdo, ofensivo, quieren negociar las condiciones, por cuántos millones Firpo, uff, me sale escarito, eh, mira, ya he bajado a 138 millones, eh, y vayan en dos fichajes más, porque Firpo, me lo voy a traer, 100, fuá, 103.000, 103.000, le vamos a dar, ya tengo lateral izquierdo también, bueno, Borja Renetzea, no quiere, insultando, se nega a seguir negociando, me cago en hablar, valladolid, a ver, y Real Sociedad, el valladolid, no lo quiere, y Real Sociedad, no lo quiere, pues nada, Jovic, Brahim, Firpo, vale, perfecto, vamos a seguir dándole a continuación, y creo que me quedaban dos días para entrenar, así que vamos a darle al entrenamiento, día 22, Jovic firma, Firpo firma, Levante, y Bilbao, Atleti de Bilbao sí que puede ser una buena, no quiere, no quiere, Bilbao tampoco, pues nada, Raúl, tú pa' tu casa, a ver, táctica, estará, me aparecerá, Jovic, no, no aparece, Jovic tengo que pasarlo al primer equipo, equipo suplente, Jovic, 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 Luka Jovic, vamos a pasarlo al primer equipo, y vamos a quitar a Rubio, claramente vamos a quitar a Rubio, promete mucho este chaval, pero por ahora tienes poca media, cuando tengas más media ya te subirá, y también hemos cogido a Firpo, aquí está Firpo, vamos a subirlo al primer equipo, pasar al primer equipo, y vamos a quitar de aquí, ¿a quién quito? A Campillo, a Martínez, vamos, yo creo que Campillo, vamos a quitar a, a Campillo, aunque había otro más por ahí, igual quito a Martín, no, no, venga, vamos a quitar a, a Campillo, ¿eh? vale, primer equipo hecho, así que, fijaros, como nos quedamos, vamos a ver, ¿dónde está Luka Jovic? Luka Jovic, te vas a quedar de delantero, Santimina, vamos a poner esto así, creo que vamos a poner esto así, y, ¿dónde está? Asensio, aquí, creo que vamos a dejar esto así, por ahora, eh, eh, Mayoral, va a ir de suplente, Pozo este, creo que lo vamos a tratar de vender, añadir a la lista, no puedo, no puedo venderlo todavía, vaya, creo que va a ir bastante bien así, el equipito, Asensio, Jovic, Firpo, me falta Firpo, ¿dónde está Firpo? Firpo, eh, todos, mirad, menos Vieira, que, que vamos a ver qué hago con él, porque también está Asensio, ¿sabes? Todos, todos de 80, menos el lateral derecho, bueno, se me queda un equipito, muy, muy majo, se me queda un equipito muy majo, para, para esta temporada, eh, para conseguir grandes logros esta temporada, chicos, a ver si podemos ceder, algún jugador más, a ver si tengo ya para entrenar, yo creo que, que va a ser pronto para entrenar, me faltará un día, yo creo, sí, me falta efectivamente, un día, y, espectacular el equipito que nos hemos hecho, para luchar por el título de liga, este año, mira, traspaso, no va a querer, no va a querer, no va a querer, no va a querer, me cago en todo lo cagable, necesito quitarme jugadores, eh, Ogusu, me gustaría venderte, tío, pero, es que, ¿cuántos, cuántos jugadores tengo, eh? Tengo 47 jugadores, me va a penalizar, eh, el entrenar me va a penalizar, no van a crecer tanto como, como me gustaría, puedo, a ver, puedo, 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 tengo cedidos, no tengo cedidos todavía, tío, a ver, ¿qué ha pasado aquí? Suplentes, a ver, este, tío, promete, pero, añadir a la lista de cesiones, vamos a, vamos a, a esta temporada, vamos a seguir viendo estos jugadores, en la lista de cesiones, en la lista de traspaso, Antonio Sánchez, prometes mucho, pero, necesito vender, necesito quitarme jugadores, ahí un poquito de, del medio, tienen, tienen buena pinta, pero, no son suficiente, para mí, vale, vamos a darle, a entrenar, me da igual que me penalice, espero que no me penalice, tanto como la última vez, vamos a ver, entrenamos, a ver, cómo, cómo se nos queda esto, eh, a ver cómo se nos queda, después de, este entrenamiento, son tres, vale, van creciendo ahí bastante, crecen bastante, mirad, mirad, Campillo, que va a subir ya enseguida, a 70, a ver si nos hace, lo de dos, 6% penalización, no es mucha penalización, podía haber sido peor, pero mirad, eh, Borja Barrenetzea, sigue creciendo, Omar, eh, Jafet, va, va a llegar rápidamente, eh, va a llegar rápidamente a lo siguiente, de hecho, vamos a darle ya, y luego veo el vídeo yo por mi cuenta, ya sabéis que voy a darle siempre los 49 moneditas, para ir mejorándolos, mientras tenga moneditas, siempre lo voy a invertir, y ya veis, Campillo sube, y fijad cómo sube Campillo, eh, y Mark Wagenacken también, está espectacular esto, está espectacular, Omar, a tiro de piedra, de subir, de valoración, no le doy más, ya le daré yo por mi cuenta, viendo el vídeo, y vamos, vamos a ver, eh, no voy a jugar el partido, porque se me ha ido el, bastante largo el capitulito de hoy, así que nada, chavales, me voy a ir despidiendo, espero que el vídeo os haya gustado, que os hayan gustado, mucho estos nuevos fichajes, al final ha sido espectacular, como me he ido de pesca, y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis, a vuestros amigos y a más, a vuestros enemigos, espero veros pronto, en el siguiente vídeo, no me falléis.